¡Noticias! Oseramon.com ¿Qué ha dicho? Oseramon.com Ha dejado embarazar a la veneno ¡Cáñate! ¿Tú tienes algo conmigo? ¿Por qué me quitaste el otro día la noticia? Si a mí me dieran un tiro, ¿tú lo sentirías? Y ahora vamos a presentar nuestra sirena del carnaval 2007. ¡Mira qué guapa viene! ¡Ale! ¡Tia Juana! ¡Tia Juana! ¡Ale! ¡Guarra! ¡Era una guarra! Llegan los paparazzi con mucha guasa ¡Viene a dar por culo y en carnaval! ¡Viene a dar por culo! ¡Viene a dar por culo! ¡Viene a dar por culo! ¡Bien regala! ¡Bien regala! ¡Tia Juana! ¡Papapalacia! ¡Bien regala! ¡Bueno! ¡Esto es! Que aquí nos vamos a largar, porque se puede liar, y ahora le vamos a apuntar. La vida del reportero, no se vayan a creer, que no rascamos los huevos, la vida me juego yo, y te lo voy a explicar. Un día me secuestraron, y el culito me dejaron, que no me puedo sentar. Viaje con nosotros, con nuestra ciudad, haciendo botellona por toda la ciudad, y disfrute, con el botellón, y disfrute, y la basura que deja, recogerla, asomamos. Lorecito, 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 dame un beso, dame un beso, Lorecito, que te voy a pedir un favor. Si sale otra vez de alcalde, nos va con los gastos, en Areza, por favor, viaje con nosotros, con nuestra ciudad, y disfrute. Yo soy aquel, yo soy aquel, que por las noches, te persigue, yo soy aquel, que a mí me guía, te persigue. Yo soy aquel, que con el vino, te persigue. Pero un día, la Pantoja, con su novio, me dio suro, y le dije, no te pases, que te mando a tomar por culo. Corriendo de paparazzo, pedido a Julia Muñoz, cogió una puerta muy rara, y en la casa se metió. Ayer estaba el señor Roca, la de agua y tres concejal, y Antonio Peña decía, de esto, yo no sé nada. Yo no me veo en la cárcel, maite se arriba con todo. Yo no he robado dinero, mi esposo me lo llevó, yo lo metí en una caja, y le puse cuatro moños, y ese dinero y soy mío, porque lo ganó mi coño. Y una foto, a la Eva yo le hice el otro día, y le digo, en la foto salgo por la pichita mía. Y que, nos va a coger. Y una entrevista le hice, un día a la campanaria, y el Zulín me decía, esto sí que es un gran marido, tengo una suegra sorisa, lo mismo que mi mujer. Tengo a mi padre, que es uno, vamos, sí. Y con la novia un bebé. ¿Y qué? Más pa' coger. Con la noche, cuando yo llego a mi casa, mi valienta a mí me espera en el sofá, y me dice, ven pa' acá, pichita mía, que ahora mismo yo te voy a entrevistar. Con el micro usando humo de torrilla, mi valienta me lo coge y empieza a ahumbrar. Y el trabajo que tenía, que era del carajo, arrugado me lo ha dejado y hasta pelada. Y ya nos vamos porque tenemos un trabajito por la ballena, y sé que allí hay cuatro vasos y que están muy bien. ¡Ay, qué buena! Le haremos fotos de aquí para arriba, le haremos fotos de aquí para abajo, le haremos fotos haciendo colegas, que lo pagan bien. ¡Vamos, píjate arriba! Y ya nos vamos porque tenemos un trabajito por la ballena, y sé que allí hay cuatro vasos y que están muy buenas. ¡Y ya nos vamos! ¡Y ya nos vamos porque tenemos un caballito por la ballena, y sé que allí hay cuatro vasos y que están muy buenas. ¡Gracias!